La, lava el juego, lava el juego, lava el juego. ¡Aló! Mientras cantas esta canción. La, lava el juego, lava el juego, lava el juego. Tus manos lavarás, tus dedos frotarás. Los espacios de medio no olvidarás. ¡Aló! Tus manos limpias estarán. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuerda, cuidarte a ti mismo también es cuidar a los demás. ¡Estamos todos juntos en esto! ¡Suscríbete al canal!